Música Bien, nos ubicamos en la institución educativa Josefina Gutiérrez Fernández tal como venimos registrando las imágenes se han paralizado los trabajos de mantenimiento referente al pintado por razones que aún desconocemos lo cierto que la directora ha manifestado que habría cambio de unidad ejecutora masaría de la región a la UGEL de Ascope quien en últimos casos sería la encargada de poder ver que estos trabajos de mantenimiento puedan concluir ¿Qué tal amigos? Nos ubicamos en la institución educativa Josefina Gutiérrez Fernández precisamente con la directora, la profesora Daisy Rojas para que nos pueda informar como vienen ya avanzando en el mantenimiento ya que estamos ya contra el tiempo para el reinicio de las clases presenciales Buenas tardes con los amigos del distrito de Chocope como ustedes lo pueden presenciar estamos en ese proceso de ambientar, adecuar nuestras aulas para el buen retorno si reconocemos que estamos un poquito contra el tiempo puesto como ustedes también pueden observar la institución educativa estaba beneficiada con un proyecto del gobierno regional para el pintado de todo nuestro local institucional paredes interiores y paredes externas bueno, por una decisión de nuestro órgano superior se ha paralizado la obra por eso que todavía no podíamos acondicionar las aulas como con las medidas de bioseguridad con las señalizaciones respectivas como ya nos han hecho conocer que la obra ha paralizado es por motivo por el cual estamos iniciando todo ese proceso de tener a la institución educativa con las condiciones de bioseguridad definitivamente, profesora, vemos que tienen inconvenientes sí, el inconveniente como creo tenemos algunas o muchas instituciones es en cuanto al recurso humano somos una institución educativa que en lo que refiere el personal de servicio solamente cuento con dos personales de servicio y el personal de vigilancia que también hace algunas labores de mantenimiento hoy día como ustedes lo pueden apreciar el consejo directivo de APAFA nos está apoyando con tres personas que están apoyando al personal para hacer el traslado de todos los estantes y el mobiliario ubicándoles de acuerdo a la edad y al aforo de las aulas pues al director del local de ASCO que de igual manera el consejo regional manifestaban que muchas instituciones educativas van a tener de repente dificultades para el reinicio bueno, Josefina Gutiérrez Fernández a mi criterio no vamos a tener ninguna dificultad para nuestro reinicio contamos con los elementos con el kit de higiene tenemos el agua potable estamos que en estos días dos días que quedan jueves y viernes y la otra semana vamos a dejar totalmente las instalaciones llámense aulas de clase ambientes administrativos totalmente implementados para el buen retorno no creo que tengamos dificultades para reiniciar nuestras labores bien, algo más directora que quisiera informar sí, pedir siempre el apoyo a nuestras autoridades a los vecinos de Chocope Josefina Gutiérrez Fernández es una institución emblemática aquí en este distrito entonces apoyarnos porque de no continuar el proyecto del pintado de nuestro local institucional queremos pues ahí que nuestras autoridades los vecinos sobresalientes y todos los vecinos de Chocope nos apoyen para cristalizar este proyecto por el momento se ha paralizado por el momento se ha paralizado ¡Suscríbete al canal!